Hola amiguitos de YouTube, el día de hoy vengo a confesarles que tuve una época muy muy furry Es verdad Y esta semana se reavivó porque los amiguitos de NoniWeb me han regalado este libro digital Y antes de quemarme y enseñarles todas las atrocidades que hacía de furres cría Les quería invitar a la web de Noni Ellos se dedican a dar cursitos de arte Tienen, miren se los voy a dejar por aquí por pantalla la variedad de cursitos que ellos tienen en su página Y al final de este video, o bueno más bien en este video les voy a estar sorteando un librito digital como este Para que ustedes también puedan hacer sus personajes furry con mayor facilidad A mi me sirvió bastante, hay apartados para seres marinos, para seres que vuelan Y pues ven un poquito un pequeño spoiler en lo que yo estuve revisando en lo que hacía la carita de mi OC Y si ya sé todos mis otros se llaman Chris Pero en esta ocasión se llama Crystal Diamond Mi otro se es Crystal Rubier Ya sé, soy una chica básica Para participar en el concurso solamente deben de dejar un comentario en este videito Si tuvieran un furry o si ya tienen un furry ¿Qué especie es? El mío es un zorro ártico Pero hay quienes no solo son de una especie sino que mezclan varios Solamente necesitan eso para participar y el ganador será anunciado en el siguiente video Bueno, ahora sí, story time y tiempo de pues hacer las revelaciones Cuando yo estaba en la prepa, más o menos en segundo o tercero de prepa Encontré este término que es furry Porque está en los necos Que son los que nada más tienen orejitas de un animal Bueno, neco viene de gato, pero ustedes me entienden Y pues me topé con estas hermosuras Digo, ¿qué? Y dije, yo quiero tener mi OC de pues un zorrito Porque el zorro es mi animal favorito Entonces estuve indagando en este mundo del furry Y creé pues esta base de referencia de mi OC La verdad me emocionaba mucho Se veía súper bonita Y también les estaré dejando por pantalla Algunos otros trabajos antiguos que hice furros Por ese tiempo también estaban las animaciones de Bici Pop De hecho, si ustedes vieron Hasbin Hotel Ella es la creadora de eso Y también tengo un fanart de uno de sus personajes por ahí Y después fue hasta la prepa Que esta... ¿Qué les digo? Es una especie de adicción en la que vuelves repetidamente O sea, la dejas y luego dices No, la verdad es que está muy bonito Y vuelves a ella Y pues ya estaba yo con el señor fantasmita Y nos dibujaba a él y a mí como furros Aquí más imágenes de prueba ¿Qué les puedo decir, chicos? Soy furra de closet ¿Por qué digo que es de closet? Porque la comunidad furry O la comunidad de los furros Es muy... Muy grande Y una de las principales características Es que van a estas convenciones Que se llaman konfur Si no mal recuerdo Y tienen su trajecito y todo No llego a ese punto Pero sí me gusta bastante El hecho de ver los trajes Y todo esto Y les voy a dejar una imagen por aquí De cómo me veo yo cuando dibujo a mi Océ Y hace un tiempo vi un TikTok Donde hay una persona que está entrevistando A los que están en su furrosuite O sea, trajes Les dejo un ejemplo por aquí De qué es lo que hacen en su vida diaria Y de que, no sé Los va entrevistando De que, ah, yo soy abogado Ah, yo soy médico de urgencias Ah, yo trabajo como ingeniero aeroespacial Ah, y cosas así Y yo digo, no soy la única Pero sí, la verdad es que sí me gustan mucho No los suelo dibujar tanto O más bien no los subo Creo que esa es la respuesta Por eso les digo que soy más bien Furra de closet Y tengo un amigo en Face Que él sí ha ido a todas estas convenciones Y tiene sus furrosuites Y me encanta, o sea Sí me haría ilusión Ir alguna vez a una de estas convenciones Por los trajes Y pues obviamente Todo el arte sale Y dedicado a esto Y antes de que un furro del público Me lo pregunte Si tengo comisiones abiertas Pero no las anuncio Así que si te interesa Pédenme una comisión Me puedes contactar por mi Instagram Que está en la descripción O por mi correo también Y fin del sketch informativo De las comisiones Hablando de cosas Que no tienen nada que ver Con lo de ahorita Tengo un concurso de dibujo Para ganar una tabletita Les dejo el video aquí arriba Y les dejo el draw design Con el que pueden participar Las reglas están Bueno Pueden ir al otro video Pero está muy bonito Y todavía tienen Casi todo el mes de marzo Para participar Me disculpo Por los mil chorromil cortes Que habrá en este video Con el audio Pero su amiguita Cris Todavía anda con la gargantita Un poquito malita Y de eso Que vengo del trabajo De hablar y hacerles preguntas A mis alumnos Así que No me ayuda mucho ese hecho Ya estamos terminando Con el dibujito Ya lo estoy renderizando La verdad No le tenía tanta fe A este dibujo Ya había hecho A mi personaje Crystal Furra Una vez Pero en sketch Si me acuerdo Bueno Si se acuerda El editor Se lo va a dejar Por aquí Antes de terminar El video de hoy Quiero agradecer A Jonathan Linares Como Fantasmita Diamante Y a Lynx OTG Y a Osiris Litaí Como Fantasmitas Plateados De esta manera Me pueden apoyar Si se quieren suscribir A Los Fantasmitas Y van a tener Contenido exclusivo Y saludos Dedicados En cada video En cada video Aparecerán Si o si Como agradecimiento De su constancia Y de su apoyo Ya terminando Con el dibujito Nada más me faltaban Algunos detalles Como las No son pequitas Bueno Si son Motitas de su piel Y los brillitos De su camisa Y bueno Antes de despedirnos Y hacer todo El show Del final Recuerden ir a Visitar la web De Noni O NoniWeb Y también participar Por si quieren Acceso Al libro De furros O como dibujar Furry O aquí les dejo La portada Para que la puedan Ver mejor Está súper Súper Didáctico Entretenido Y está en español Su mayoría Así que Si quieren participar Solamente Dejen el comentario Que les comenté Y Anunciaré El ganador La próxima semana Y ahora sí Les digo Lo de siempre Recuerden Suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos En el siguiente video Los quiero mucho Tomen agüita Porque ya está Haciendo calor O frío Si están del otro lado Del hemisforio Adiós Mua